¡Esta! ¡Hoy todo es solar! ¡Azul! ¡Por mi bandera! ¡Más mal dicho! ¡Nadie! ¡El Salvador! ¡No! ¡Se lo está pasando! ¡El Salvador! 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 También, Paterna. Por ahí yo voy, por lo menos. Pero nada. ¡El Salvador! ¡El Salvador! ¡El Salvador! ¡El Salvador! ¡El Salvador! ¡El Salvador! ¡Y casi gol, pero no fue gol! Fuera. Y saca. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos, chula! ¡Vamos! ¡Vamos! Recuerden que estamos presenciando los Juegos de la final en los Juegos Olímpicos. Oh, mi lámpara, me la van a quebrar. Pégale, pégale. ¡Fuera, saqué de! ¿Quiénes somos? ¡A la USA! ¡A la USA! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que estaba abajo! ¡Vamos a chupar! ¡Ven! ¡Ven! ¡Cambio musica Armando! ¡Armando con la armadera! ¡Vamos! ¡Vamos a cielo! ¡Cilo! ¡Vamos a limpe! ¡Ven! ¡Ahí está tu equipo! ¡Ven! 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 ¡Oh no! ¡Mi foco! ¡Ya se la botaron! ¡Gol! ¡De Estados Unidos! ¡Tres a uno! ¡Tres a uno! ¡Tres a uno! ¡Sí paterno! ¡Ay! ¡Los lentes! ¡Los lentes! ¡Van! ¡Los lentes! ¡Los lentes! ¡Los lentes! ¡Gol gol gol! ¡Tres a uno! Por esa mano ¿Cómo va a hacer a María, papá? Penal Tiro libre Y roja Libre, papá, sin portero Ahí es el penal Y eso se pone Dos a uno Me dije tres a dos Tres a uno Tres a dos Aquí voy a tener mi cabeceta roja Ok, tres a dos Y Choco va a salir por dos minutos Tres a dos Tres a dos Tres a dos Tres a dos Le tira, le tira, le tira Le pega ahí Ay, ay, ay Esto estuvo cerca Estados Unidos Vamos, Estados Unidos Vamos, chicos Vamos, chicos Vamos, chicos Le pega ahí Uy, 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 uy Muy cerca Muy cerca Muy cerca El foco así le hizo aquí a Parminado Ay, sapo Siga jugando Siga jugando Que pega ahí Casi gol Pégale Uy, 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 uy El peor Vamos Pero lo quiero Vamos, sapo Uy, 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 uy Ahí está Ahí está Andan dos pelotas Ahí está Vamos, high Vamos, high Vamos, high Chele Ahí vamos Y ahí dice Abre, muertes Esto Está Esta es esta la cancha Vamos Vamos Esto tiene espacio Arante Este É Bien El equipo Él se han favorecido Tres pelotas Ninguna lleva jajaja vamos a ver igual al ataque del equipo de y y casi gol pero no fue no ha salido no ha salido ay 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 que salga que salga medio tiempo descanso medio tiempo reorganiza ese equipo cambio de lado y esto está tres para el equipo de el salvador dos para el equipo de u.s. ah pues bichas animen a su equipo levántese a darle airesito hija del en aire a su equipo agua a bueno le vas a dar aire le vas a dar dale aire 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 yo no tengo pero no depende depende aquí te concentra a vos te gusta que te están apoyando ok entonces hay hasta sangre miren el chile tiene esto está reñido muy reñido congelada ok equipos ya se rehidrataron ya se tomaron al agüito el suero el gator es la coca de todo están listos para continuar entonces la contratación estelar para el sábado sí 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 tiene cara de indio sí poquito poquito pero yo le veo cara de europeo el duende si ustedes pierden nosotros representamos oye te le hice una pérdida de gaseada va a la norma al otro lado ok comenzamos la segunda mitad del encuentro el equipo de estados unidos versus el equipo de el salvador saca el equipo de estados unidos la barra y las estrellas versus los indios aguacateros aguacateros del salvador uy 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 que baño no 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 vamos salvador no se puede bueno no espera no ay sube 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 uuuu va sube 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 a c para para sacarla cü swear si te va abusando mucho de portero te voy a sacar roja te voy a sacar roja está muy atrás no 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 papá te estoy viendo ya rato no creas que no eso es la lleva chas y fling voy a ir se pega ay 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 Y ojalá apoyo, ¿no? Y, y, casi, casi. Ay, 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 ay. Llegó tarde, mija. Le pega, pero no acierta. Un pase, se desliza al jugador. Se la lleva paterna hacia Mayes. Le llega al Juan, el mongolito. Y, 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 y... Y nada. La lleva. Tiempo, tiempo, tiempo. Quedaron trabados como que son chuchos. Quedaron trabados como que son chuchos. Calmado, calmado. Tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo, cayó. Vaya, portavoz, le arregló la espalda. Vaya, portavoz, le arregló la espalda, ven. Vaya, portavoz, le arregló la espalda. Espérese, cargando. Vea, vea. Velo, más que después del gran jugadón que había hecho, va. Vaya, portavoz, para allá. No, pues, baló, lo votó. Ah, pues, sí, es el solo de cayó. El solo cayó. Vaya, fair play, por favor, fair play. Fair play, fair play. Fair play.